Yo soy el muchacho Que me amanezco Cantando con mi botella de vino Y mi barata jugando Si quieren saber quién soy Venga les daré una prueba Jugaremos un conquián Con una baraja nueva Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar Pa' ver si conmigo pierdes Hasta el modito Andar Andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro Yo te goce Pídele a Dios Que me duela No tengo padre Ni madre Ni quien se duela De mi Solo la cama en que duermo Se compadece Se compadece Ay de mi Ya con esta Me despido Al pie de un ensino Verde Aquí se acaban Cantando El amor Vector del muchacho Yo alegre Yo alegre El amor El amor El amor El amor